Recuerden que un buen contratista no es solo el que te da un buen precio y hace el trabajo en tiempo récord, tiene que haber algo más, algo más que conocimiento en construcción. Un sexto sentido en estética, buen gusto, belleza, armonía, elegancia y muchas otras cosas más. Véanlo por ustedes mismos. Y todo esto viene con experiencia y con tiempo. Así que no te me frustres porque aquí todo llega. Eso sí, ponle tiempo, dedicación, esfuerzo y mucho amor a lo que haces. Suerte con tus proyectos.